Buenos días queridos alumnos, buenos días queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Watio Benavides, profesor del área de matemática. Y el día de hoy vamos a ver en geometría, que en nuestro curso va a tocar el día de hoy, polígonos regulares dirigidos para el cuarto año de secundaria. Siempre tomando las recomendaciones debidas. Siempre lávense las manos de manera constante cada vez que salen. Y si van a salir, háganlo con mascarilla y también si van a lugares lejanos, vayan con protector facial. Además, también tienen que guardar el distanciamiento si están ustedes en lugares donde haya riesgo, no donde haya mucha gente. Y si ustedes ven que la aglomeración es muy grande, tratar de no estar en esa zona para evitar los contagios. Cuiden su salud. Las cosas están muy fuertes, entonces hay que cuidar la salud. Porque si no tenemos salud, no vamos a poder estar bien como personas. Y podría causarnos problemas en el futuro. Muy bien muchachos, entonces vamos a realizar nuestro tema. Comencemos. Comencemos. Comencemos.